Miren mamá, que chula, que vallito se iba a amar Te lo traje, o fue lo que te regalaron junto con todo Eso mero, tadito Me llevé todo a punto Unas y otras ¿No te espinó esta cosa? No, madre pinches Cayos en las manos, ya no entran ni en las espinas ¿Qué pasó? Pues juega, dile a Mario que si juega contigo Tú te hiciste, vas a jugar conmigo A ver, vamos a jugar pues, dámelo ¿Cómo se hace? Ahí va, ahí va Ahí te va Pero vente de este lado, que ahí vas a trobar el tejabán Ahí te va pues A la one A la two A ver si puedo darle con la zurda chavito Si puedo darle con la zurda Tienes un buen padre Mira, ahí te va Ahí te va Ay, no, no Ahí dirección chavito Tenemos que poner dirección A ver, vamos a ponerlo en automática Ahí va, una, dos Ahora sí funcionó Ya vienen ¿Eh? Ahí está Papi 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 No, no te latas Ahí va Ahí va Una A ver, déjame ver qué pasó con estos chamacos, vato Déjales ayudo, ven a ayudarme Entonces se prendieron allá en el freeway Y están Simón, nomás quítale Quítale estas tuercas Ahorita te voy a dar una llave para que aflojes esas tuercas Y ya se baja la troca ¿Te vamos a meter estas trocas? No papi, es que ocupan el gat, dale ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ven a, vamos a ayudar a unos amigos que se quedaron allá en el freeway! Está quemando su carro, vente Ábrele ahí Cierrele ahí Aflócale esa tuerca Déjale ahí apariente la otra Para el otro lado No, para el otro lado, mejor Mejor para el otro lado Así Ahora sí Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Así Ya Tírale Ya está listo ese Suelete Al chavito Al chavito Ya no se va a llamar chavito Se va a llamar panchito Chavito Eres bien panchito Ahora Ahora púchale Ya amárrala ahí Al chavito Al chavito Al chavito ¿Por dónde la vas a arrastrar? En el chavito En el chavito ¿En dónde más? Al chavito Al chavito Al chavito ¿Están allá? Aguazuel ¿Por eso ponete eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos a ir a ayudarles ¿Por qué? ¿Por qué? No, te puse Sí, puedes ver No, te puse No, te puse No, te puse Tengo un montón ¡Pues conmigo! ¡Por qué! Silica ¡World ¡Cantado! ¡¿Cuántos! Mira la oreja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquad ¡Vamos! 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 Emita ¡Suscríbete! 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 ¡Sube al jeep! ¡Suscríbete! 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 ¡Amarra un amambre ahí en el hoyo! ¡Que no se caiga! ¡Hoyo con hoyo! ¿Vas para allá? Sí Me voy a traer el espacio ¿Está corto? ¡Dale! Ahí está la helera Me parece que a esta llanta le hace falta aire No, pero nomás para... ¿Nomás para bajarlo? La vamos a bajar en la wrecker porque está en la pura... ¿No quiere que me los traiga hasta acá? Sí ¿Cuánto huele? ¿Cuánto huele? ¿Tú? ¡Vamos! ¿Quieres que vaya o tú vas? No, vamos Ahí voy Ahí te miro ahorita Mario Vente Vamos a... A retirar la lumbre ahí Se quema la barda Listo Listo Bailamos el zapateado chavito ¡Puedo como carne güey! ¿Como carne? Sí, sí, yo te daría, huele como carnito Espérame, deja, tiro el agua ahí voy ¿Dónde? Mira el metal fire casa Mira el metal fire Mira el metal fire Mira, tú mira el metal fire ¿Dónde? Mira Ahorita van la mañana, los bombos ¿La bombero? Los bombos Andrá, ¿Qué vamos a hacer? A ver, como tu hijo voy allá No voy allá entonces ¿Vas a ir con nosotros? Sí Dile a tu mami que vas a ir? ¿Qué? para que sepa donde andas voy rápido ok, bye